Muy buenos días a todas y todos ustedes, de verdad me da un dolor y gusto estar aquí esta mañana, acompañando ante todo a una gran mujer, a una gran guitarra, a una gran guitarra. A los amigos y a las familias y a las que se encuentran aquí presentes, los saludo con el mismo entusiasmo, de igual manera. Y por supuesto, como se dice a todos quienes han sido debidamente representados, los saludo con muchísimo oficio. Y les decía que me da un enorme gusto estar aquí con ustedes. Ustedes saben que Yucatán y que Quintana Roo somos entidades hermanas. Tenemos una convivencia, un grupo social, un grupo humano que nos hace entendernos y comprenderlos mucho. Y hoy se presentará una estrategia de seguridad para el Estado de Quintana Roo de avanzada de enorme trascendencia. Y para mí es un orgullo y un honor que me inviten a compartir con ustedes estas breves reflexiones que parten de dos puntos. Es cierto, Yucatán es un Estado, los números lo indican, un Estado que guarda altos niveles de seguridad en los diferentes números e indicadores que ha sido marcado. Nos tocó gobernar el Estado y nos tocó conducirlo en ese sentido. Yo quiero destacar la presencia del licenciado Tito Caballero Blanco, que se mueve aquí presente, con el secretario de Gobierno, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado. Y pudimos desarrollar diferentes estrategias, pero también no quisiera que en esta juega la ocasión para hablarles específico o particularmente de lo que hicimos en esta tarde. Yo quiero hablarles, yo quiero hablarles a mis hermanas y a mis hermanos quintanarones. También hace un momento en la pantalla se expresaron números indicadores del Estado que guarda la seguridad, o tendría que decirlo, la inseguridad en Quintana Roo. Y yo estoy seguro que es un Estado de Cosas que no deja satisfecho con mucho a los quintanaroneses. Lo primero que le quiero decir a mis hermanas y hermanos quintanaroneses es que el Estado de inseguridad que se vive no tiene que ser una condición permanente, no tiene que ser una condición eterna. Si es posible construir un Estado de segura, si es posible construir una convivencia social armónica que le dé base y le dé sustento al empleo, al desarrollo económico, al desarrollo social, es perfectamente posible. Pero para eso, y se lo digo testimonialmente, lo primero que hay que hacer es imaginarse, es visualizar que sí es posible. Por eso, por eso, a mí me motiva mucho la gran convocatoria que desde el inicio lanzó nuestra campeonata lesión, el sueño quintanarones. Yo estoy seguro que ese sueño quintanaronesa tiene varias dimensiones y nos invita a soñar en educación, en salud, en empleos, muchos matices del sueño. Pero yo estoy seguro que realmente hoy el gran sueño de las y los quintanaroneses, y digan ustedes si no es así, es vivir más, es vivir en la reunión, es vivir sin la angustia de pensar que a ti, a tu familia, a los bienes, que con mucho esfuerzo ha ganado, pueden haberse afectado por la inseguridad. Por eso les digo, es importante acudir a esa convocatoria, al sueño que nos indica que podemos, los quintanarones, tener un estado seguro. Y tener la confianza y tener la confianza y la seguridad de que para eso, para que eso sea posible, se necesitan un liderazgo. Y ese es el liderazgo del que yo les hablo hoy, el liderazgo de nuestra candidata lesa. Que ustedes lo saben más que yo, es una persona capaz, es una persona preparada, es una persona honesta, y fundamentalmente es una persona estructurada para abordar los diferentes temas. Pero testimonialmente les puedo decir que el tema de seguridad pública es un tema muy complejo, muy amplio, que tiene muchos matices, que tiene muchas variantes, y puede ser abordado por una persona como ella, que es una profesional, que es abogada, que ha sido servidora pública, que ha sido legisladora, pero que ha sido también rectora de una universidad, que ha tenido contacto directo con la juventud, que tiene esquemas metodológicos y estructurales muy claros para darle atención y solución a cada uno de los aspectos y de los matices que les decía, tiene un área tan complejo como la seguridad. Pero, en este sentido, lo más importante en materia de seguridad es la construcción de ese tejido social. Se lo digo con confianza a mis amigas y a mis amigas, la seguridad no es únicamente un tema de patrullas, un tema de policías, un tema de cámaras. Sí, son elementos muy importantes, necesarios, pero yo creo que lo más importante para construir un Estado seguro es la confianza que debe existir entre el gobierno y la sociedad. Y en ese sentido, lo digo con gran emoción, hoy, hoy se dará un gran paso, un paso que puedo advertirlo, me emociona de solo decirlo, tendrá reverberancia nacional, escúchenlo bien. Porque es un paso, la estructura y la base de la propuesta que en un momento más presentará nuestra candidata. Es un paso, es un paso audaz, es un paso de avanzar, pero fundamentalmente es un paso que apunta directamente en relación al aspecto que les planteaba, a la relación entre la gobernante, que será lesbia, y la sociedad a la que hoy aspira a gobernar. Una relación basada en la confianza, basada en el compromiso compartido y basado también en la responsabilidad conjunta de ir caminando juntos a ese gran sueño que yo estoy seguro. Comparten todos ustedes, comparten todos ustedes, quienes viven acá en Quintalarrón, y que compartimos todos los mexicanos que estamos permanentemente enamorados de este gran destino, que tiene luz, que tiene belleza natural, pero que ante todo tiene una gran fortaleza en todos ustedes, sus habitantes. Escuchemos, escuchemos muy bien esta gran propuesta en materia de seguridad, que se va a hacer, gran, gran propuesta, y lo más importante, salgamos todos juntos a compartirla con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para construir realmente ese espacio de oportunidad y ese espacio de confianza que es al que hoy nos está convocando, les digo. Digámoslo con convicción, digámoslo con seguridad, digámoslo con confianza, más seguros desde ahora, les digo.